El diputado decía, no queremos regresar al pasado, yo tampoco. No quiero regresar al pasado del que me hablaba mi abuelo en el que la gente no podía expresarse libremente porque tenía miedo a que alguien le fuera a hacer algo. La seguridad no solo es la seguridad de salir a la calle, es la seguridad de poder expresarte libremente. La seguridad en este caso también de poder llegar a fin de mes sin tener que prestarle a alguien para cumplir necesidades básicas. La seguridad de que tener tu propia casa no sea un sueño, sino que sea una posibilidad. En ese sentido, en las encuestas, por supuesto que nos gustaría ver un mejor desempeño de la bandera de mi partido, pero hay que ver otros matices también. Cuando vemos el desempeño de algunos perfiles en general, vemos mejores resultados porque creo que se quedaron atrás los tiempos en los que la gente ciegamente votaba por partidos políticos. Creo que ahora la gente busca a otra gente que esté dispuesta a alzar la voz, a representarlos y hablar de las cosas que a ellos les interesan con criterio propio. Yo no creo que se puede estar a favor o en contra del presidente. No es tan cerrado como eso. Yo en el Consejo de San Salvador he votado a favor de algunas propuestas que ha planteado el alcalde porque creo que son buenas para la ciudad, como la inversión en espacios públicos. Pero he votado en contra de las reservas de información y de los gastos millonarios en publicidad. Eso no es estar a favor o en contra, es tener criterio propio. Y mi criterio propio me guía a hacer lo que es mejor para la ciudadanía. ¿De llegar tú a la Asamblea Legislativa, votarías por un régimen de excepción? No, Julio. Creo que el régimen de excepción, a pesar de que ha demostrado tener beneficios que son claros para el país, tiene muchísimos puntos de mejora. Y no se trata de oponerse ciegamente y decir no al régimen de excepción, no, porque no. Pero las cosas se pueden mejorar. Es posible tener un país seguro sin que haya gente inocente en la cárcel. Yo creo que eso es posible y podemos trabajar para eso. ¡Gracias! ¡Gracias!